¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más He de arrancarte en mí Aunque se me muere el alma Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más Pastillas de amnesia, doctor Doctor